Pasa, Milagros. Listo. Ya despaché a todos los sándwiches en la constructora. Solamente me falta hablar con... ¡Cintia! ¿Cintia? Milagros es mi nueva secretaria. ¿Qué? No, 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 un ratito. Tú no me puedes hacer esto, Nico. Ella es una caperuza. Y tú también. No, yo soy supervisora de caperuzas. Señorita Cintia, usted sabe que yo ayudo a mi mamá y no puedo desaprovecharle una oportunidad como la que me está dando el señor de las casas. Ya, está bien, yo te entiendo, Milagros. Yo estoy muy agradecida con usted porque gracias a usted ya estuve trabajando acá. Gracias. También estoy contenta de que hayas trabajado conmigo, Milagros. Ay, que sí, abrácense. Bueno, chicas, yo voy a ir a ver lo del contrato. Ustedes siéntense cómodos y a regreso. Nicolás es el hombre de mi vida. Gracias por todo, traidora. Creo que mi mamá tiene razón. me tengo que alejar de Nicolás. ¿Y si Ariana se molesta? No, no, no creo. Además, esta chica necesita el trabajo. Bien, Milagros. Ya está listo el contrato. Mira, las condiciones son muy buenas, el horario es el mismo y tu sueldo va a ser mucho mejor que cuando eras caperuza. Toma firma. ¿Pasa algo? Lo siento, pero no puedo. ¿Ah? Estoy bien así. Bueno. Por lo menos me evité una discusión con Ariana. ¿Qué? ¿Ha subido la luz? ¿Pero esto qué creen? ¿Que con el soldo mínimo nos va a alcanzar para pagar todo? Hola. Mamá. ¿Cómo estás? Bien ahí. ¿Viniste temprano hoy? Sí, en la mañana vendí rapidito los sándwiches. Trabajé el primer turno. ¿Y a ti cómo te fue? No vendí mucho, la verdad. La gente ya no compra flores. Ahora prefieren mandar saludos por internet. Vas a ver que mañana te va a ir mejor. Ojalá. Dios quiera, porque tú sabes que si no vendo, tengo que botar todas las flores. Te llegó un sobre. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué dice? Lo que me faltaba. Una multa. ¿Qué? ¿Por qué? Ay, qué sé yo. He sacado todos los permisos y licencias. Me gasté una fortuna en ese carrito para que vaya de acorde con la zona residencial. Sigo pagando y pagando a la municipalidad. Y ahora, una multa. Ay, ya no sé qué más hacer. ¿Una multa por tres mil soles? Imagínate. Por comercializar indiscriminadamente una especie en peligro de extinción, la orquídea tricolor, originaria de la región Rupa Rupa, y que no debe ser apartada de su lugar endémico bajo pena de decom... Es que ya no saben cómo sacar plata. Así es. Además, ¿cómo iba yo a saber una cosa así? ¿Y ahora de dónde vamos a sacar tres mil soles? ¿Me quieres decir? Mamá, yo te puedo dar mil de mi sueldo. Olvídate, hijita. Tú como caperuza y yo como florista, jamás vamos a poder ahorrar nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pagar? No me queda otra. Tendré que pedírselo a tu hermana. No. Ni hablar. A Rufina nada. Es la única que nos puede ayudar. No te preocupes, mamá. Yo voy a conseguir la plata. ¿Aló? Ah. Hola. Hola. Perdón si interrumpo. No, no, para nada. Dígame. Quería disculparme por lo de esta tarde. Y quería decirle que acepto el puesto de secretaria, si es que aún queda vacante, claro. Sí, 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 todavía lo está. Mire, ¿le parece si hablamos de este asunto mañana temprano? ¿Está todo bien? Sí, sí, todo bien. Mire, mañana a primera hora me encargo de su tema, ¿sí? Hasta luego y gracias por llamar. Gracias. Gracias. ¿Quién era, mi amor? Ella de la oficina, cosas del trabajo. Ya. Y ahora la Violetita me quiere voltear el pastel. Está ofendida porque le dije guarapera. Eso te pasa por meterte con mujeres mayores. Es a lo que puedo aspirar, pues. Es que tú apuntas muy bajo, tú tienes que apuntar como yo. Ah, como yo. Mira, ¿a dónde apunto yo? A Francesca o a Frieda. Las dos son del Peter. ¿Qué cosa es ese narizón? Ese energúmeno no me llega ni a la punta de los zapatos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿me puede dar una gaseosita? Ah, claro que sí. Aquí está. Gracias. ¿La puede apuntar a la cuenta de mi queridísimo yerno, por favor? Claro, la apunto. Caballero viento plumero, ¿cómo caminas tan pinturero? Ay, ¿y eso? No sé, pero me da escalofríos. Como que a doña emperatriz quiere que le rieguen la albahaca. Mmm. ¡Gracias!